y que onda chicos y sean bienvenidos a otro video mas de Free Fire y estoy con mi amigo Angel que se llama pinche olio no mongas ah si, ahi esta, una, dos, tres, puu si, ahi esta, una, dos, tres, pu, tu, 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 tu como ven el otro hermano el otro video ¡Adiós! ¡Adiós! Cosmán, bien, ¡aquí ya vamos cayendo! No marches 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 Tiene tres botiquín 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 ¡Ayúdame! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias, Greull birds! a ver ahorita lo subimos los dos juntos ya no vas a cuarto ángel que te la juegue cabrón bueno chicos ya te acabo el video adiós hasta luego, hasta otro navidad chao